Campeón fue rescatado, que nos lleva un llamado de Gaby Badusi para poder rescatar un animalito que ya no podía asistir. Vamos, y cuando vemos, él estaba despellejado. Y la desidia de la gente que lo miraba, que veía que estaba mal, nadie hizo nada. Pasaban al lado de él, el tirado, nadie hacía nada. Y bueno, rescatamos, su cirugía duró casi como 18 horas, que estaba con el doctor Alcoba. De ahí es que nosotros nos dio una enseñanza inmensa, Campeón. Ahí se ven algunas imágenes. Sí, una enseñanza inmensa nos dio Campeón, que luchó, a pesar que le hicieron tanto daño, él nos enseñó y el amor que él nos tiene es incondicional. A partir de esa historia, cambió tu vida. Sí, a partir de esa historia que en la fundación están, que estamos, yo soy la presidenta, está Raquel Moreno, el doctor Alcoba, que somos parte de la fundación. Él lo rescató, él fue el que lo operó. Él fue que lo operó, sí. Y de ahí es que, Campeón, el objetivo fundamental de la fundación es de crear conciencia, basta de maltrato, basta de crueldad, ahí abandono hacia los animales. ¿Cuáles son las principales tareas que hacen desde la fundación? Entiendo que van a las escuelas. ¿Qué importante es educar a los chicos en esto? Sí, es muy importante, salimos, porque tenemos una ley, que desde que pasó esto con Campeón, sentimos que hubo un movimiento enorme donde ya salieron el tema de la ley, que nos favorece, pero ahí es como que nos quedamos un poco, porque si bien está la normativa de ley, tenemos organismos que no la cumplen, ¿sí? Y recibimos constantemente denuncias por abandono, por maltrato, porque la gente irresponsable no le da de comer, los tienen ahí en la casa para cuidado, no los alimentan, es terrorífico. Y la verdad que nosotros pedimos que actúen los que tienen que actuar, ¿sí? Y eso nos ayudaría muchísimo, porque la gente hace las denuncias, pero ¿qué pasa? Digamos, no le dan importancia. No le dan importancia, es algo urgente, ¿no? Porque hay muchos casos que se dieron este último tiempo, sobre todo, en donde se ven hasta violaciones animales, la verdad que es terrible. Sí, violación, es terrorífico. Y estamos ahí, sin poder realizar, sin poder, estamos atados, digamos, y tenemos una ley. Ella es una de las perritas de las cantas que viene rescatando. Que castramos y ya estén en adopción y las tenemos así, para que vean que... ¿Ella dónde la encontraron? Esta, en el campo. En el campo. Que, viste, que van y abandonan. Entonces, quedó ella. Y la verdad que por ahí hay pumas y se los llevan, se los comen. Y logramos rescatarlas, ya está castrada, ya está adoptada. Y eso que tenemos excelentes, excelentes adoptantes. O sea, como hay gente que es mala, también hay gente muy buena, ¿no?